El jurado encargado del caso en Nueva York contra el productor Harvey Weinstein por abusos sexuales se ha puesto de acuerdo en tres de los cinco cargos, pero está dividido en los dos más graves después de cuatro días deliberando. A media hora de que concluyera la jornada, el jurado envió al magistrado James Burke una nota pidiendo entender si podrían emitir un veredicto estando en desacuerdo sobre dos cargos de agresión sexual depredadora, que son los que acarrean cadena perpetua, y teniendo una decisión unánime sobre los otros tres. La abogada, representante de tres testigos, Gloria Oldred, explicó la respuesta del juez a esta nota al salir de la sesión. Tras esto, Burke puso final a la sesión despidiéndose del jurado hasta el lunes, diciéndoles que se encuentran en una fase crucial del proceso y que no hagan nada que ponga en peligro su salud.